El año de Hidalgo fue fructífero para los alcaldes que recientemente dirigieron el cargo. En Felipe Carrillo Puerto, el entonces edil José Esquivel Vargas, junto con regidores incondicionales de su cabildo, vendieron como un chatarra varios vehículos de la comuna, entre ellos los camiones de recolecta de basura, los cuales dieron de baja del inventario previamente. Tremenda sorpresa llevó la edil en turno, María Hernández, quien afirma que conforme revisan el desastre financiero que dejó Esquivel Vargas, continúan apareciendo muchas irregularidades las cuales se están presentando las denuncias correspondientes contra quien o quienes resultaron responsables. Reiteró que fue el pasado 28 de septiembre, dos días antes del cambio de administración, cuando José Esquivel Vargas, junto con su cabildo, dio de baja automotores propios del ayuntamiento, entre ellos cinco camiones recolectores de basura para venderlos como chatarra. Para Cancuncha, Daniel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.